El sueño de Yanexi Palacios es hoy una realidad. Su cabello negro es largo como ella siempre lo había deseado. Pero para cumplir este deseo tuvo que esperar por muchos años. Fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda cuando tenía 3 años y el tratamiento de quimioterapias hizo que se cayera todo su cabello. Me gustan las princesas. Me gusta mucho Rapunzel. Porque tiene su pelo largo y siempre ha querido tener el pelo como Rapunzel. Después de 3 años de tratamiento, entre quimios y medicamento tomado en casa y otros 3 años de vigilancia, Yanexi está a dos meses de poder celebrar que el cáncer es una lucha ganada. Ahorita ya en febrero del 2020 cumple los 3 años en vigilancia. Ya primeramente Dios ya me la van a dar de alta. Es lo que ya estamos esperando, ¿verdad mi amor? Yo estoy bien feliz que ya se logró vencer el cáncer. Estoy bien feliz. La batalla no fue sencilla, pero Yanexi siempre enfrentó a la enfermedad con valentía y fortaleza. Se aprendió los nombres de todos los medicamentos que le administraban y no dejaba llorar a su mamá. Ella me decía no llores. A mí me daban una noticia y yo me escondía para llorar, para estar triste. Y ella, ey, no llores. ¿Por qué? ¿Por qué vas a llorar? Si el doctor me está diciendo que me van a hacer ese estudio, me lo van a hacer. Aunque tú no quieras. A esta pequeña le gusta el fútbol, dibujar y pintar. Le va a los rayados y le gustaría conocer París. De su enfermedad aprendió algo muy valioso. Que tienes que sofrerte lo que te pase. Para Navidad le gustaría recibir un balón, colores, una libreta para dibujar y una cama, pues duerme en una de tamaño individual junto con su mamá. Estalla 16 y casa del 23 y medio. Ayuda a Santa a llegar a casa de esta guerrera, participando en la campaña navideña Doctor Santa, Salud y Sonrisas, que organizan El Norte y Caritas de Monterrey, con apoyo de las asociaciones Apadrina a un Niño y Manitas Pintando Arcoiris.